¡Maldita elección! Este lugar parece una escuela secundaria. No puedo, me estoy ahogando con las vocales aquí. ¿Es la estrategia de campaña? No, es una estrategia de vida. A todas les gusta alimentarse. ¡Vamos! ¡Qué asqueroso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es delicioso! Hablando de secundaria, me siento como una idiota. ¿Por qué ni siquiera me miras? Porque fuiste imbécil. Cada uno tiene sus límites. Bueno, 32, 33, 34 puntos. ¡Bam! Mira, no te conozco demasiado, pero tengo más experiencia. Solo deja de ser un cachorro necesitado y sé sincera con ella. Di que sientes haber sido una idiota. ¿Y qué tal un rápido y conciso slogan? Algo con rimas, por ejemplo. ¿Qué tal vota por Morelo? Porque ya no es pomelo, es blanco. ¡Ah! ¡Qué bien sabe! Hermosa fiesta. Me siento como una niña que juega. ¿Quieres jugar al doctor? Este lugar es increíble. ¿Salud? Salud. Es un placer, Polly. Es Polly. En realidad. Entiendo. Polly Hobie. ¿Me disculpas un minuto? Tengo que saludar a alguien. Ella es mejor en grupos pequeños. ¿Crees que recordará mi nombre? ¿Estás enojada porque estoy viendo a una mujer? Estoy enojada porque estás viendo a un asno. Creo que estás exagerando un poco, Molly. Solo hay una extraña energía aquí y está forrada y tiene 30 años. ¿Su familia es rica? No, ella importa cosas. No puedo creer que me estés criticando por esto. Tú saliste con tu profesor. Asistente de maestro. De verdad, me gusta. Demasiado. ¿Te gusta ella o sus bienes? Oh, lo entiendo. Estás insegura. Ay, no seas tonta. Solo me preocupo por ti. No lo hagas. Estoy feliz. Bueno, no esperes que esté ahí cuando ya no seas feliz. Está bien, no lo haré. No esperaré. Pero lo esperás. ¿Por qué me amas? Por supuesto que sí, estúpida lesbiana. Perra egoísta. Tanto placer me hizo gozar siete veces esa noche. ¿En serio? Eso es demasiado. Hermoso. Gracias. Te va muy bien. Así es. Nos gustaría aumentar tu producción. Siempre quiero saber quiénes son ustedes. Siempre me pregunto quiénes son, al igual que esa gente anónima que dicta lo que está de moda. ¿Me entiendes? No, no te entiendo. ¿Cuánto? Cien mil dólares al mes. Por Dios. ¿Qué puedo decir? Estamos de moda. Demostra a la gente lo que quiere. Voy a necesitar a más chicos y más efectivo para los tratos. Lo que tú necesites. Como siempre. Cubra estará encantado de esto. Valoramos tu papel en esta organización. Genial. No soy reemplazable. Te llamaremos en unos días para concretar. No puedo esperar. Salud. Bonita cicatriz. Pervertida. Y tus tetas también. ¿Algo al corazón? Infección bacteriana. Endocarditis. ¿Como traficante te tocó ver esas cosas? Sé algo de eso. Era muy común entre nuestros clientes. ¿La extrañas? Oh, hermana, demasiado. Más que un buen café. Más que dormir a oscuras. Más que usar faldas. ¿Vestías faldas? Sí, amaba una buena falda. ¿Y tú? No extraño la droga. No era buena adicta. Nunca la tomé en serio. Pero el negocio... Eso sí que lo extraño. La adrenalina. El poder. Yo extraño prepararla. Me hace una idiota, ¿verdad? Me gustaba pasar horas preparando las drogas. Me encanta la química, ¿sabes? La rutina. Soy una fanática del ritual. Somos iguales. Misma moneda. Diferentes lados. Oferta y demanda, linda traficante. Ella lo tuvo. Y ahora tú lo tienes también, diablo. Eso es lo que pasa cuando el diablo se coge un ángel sucio. Pendejo. Hola, Alex. Hola. 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 Gracias.